Rory, ¿no querías arreglarlo con tu hijo? No aguantaría su mirada. Una hipoteca, atrasos en la pensión. La culpa es mía. Rory, ¿seguro que lo has intentado todo? Todo no. Tengo un business único en la vida. ¿Tú eres el marine? Sí. Y el expresidiario. Cumplí condena, pero no tiene por qué colgarme la etiqueta. ¡Ya lo intento! No. No se ha detectado alcohol. Dentro de una semana, el alcalde va a celebrar una fiesta, la noche electoral. Va a haber más pasta de la que hayáis visto en vuestra vida. ¿Es tu primer golpe? Sé lo que me hago. Un poco tarde para cambiar de curro. ¿Qué tienes, 60? Una pregunta. Si estoy dándoles indicaciones y no me hacen caso. Tú, Di, tengo un arma. ¿Qué haces? Tomar notas. ¿De una conspiración para delinquir? ¡Rápido! ¡Todos al suelo! ¡Todos al... ¡Saltadlos! Tenemos seis bridas, genio. ¡Tengo un arma! Hay que encontrar a esos tíos antes que la poli. Y matarlos antes de que hablen. Toda Nueva Inglaterra nos persigue. Tengo que hablar con usted. La necesito ahora, doctora. Infingiría la ley. ¿Y si la tomo como rehén? O sea, no... Bueno, con su permiso. ¿Qué conversación es esa? Me va a encantar. ¡Rory! Conduces de forma temeraria. Es una persecución a toda velocidad. Piensa en la persona que quería ser. ¿Qué persona quería ser? ¡Tira, tira, tira! Usted saldrá conmigo. Pero soy su reina. Y su psiquiatra. Está mal pagada. Ya, bueno. ¡Uh, uh, uh! ¡Dime la luz, dime la luz! ¡Que son pecho de la barra y que es verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!